Bueno, yo sí tenía la duda y por eso decidí averiguarlo por mi propia cuenta Y sí señores, es total, es real No es una edición especial, no es una edición limitada Es lo nuevo que ofrece la TTR200 Que ahora cuenta con nuevos agitamentos que la hacen pues mucho más interesante Incluso la hacen la más completa, las 220 metros cúbicos Déjenlo saber antes de acá en comentarios, comenten señores ¿Qué opinan ustedes? TTR200 de AKT modelo 2023 Bueno, si usted ya la está mirando como esa opción, esa alternativa de cambiarla Por esta nueva versión lo puede hacer, total, listo Aquí le hacen la retoma señores, por la motocicleta Bueno, entonces vamos a hablar de los agitamentos que trae la motocicleta ahora Que ya la hace pues mucho más completa Empecemos por uno de los más importantes que me parece genial señores Que es por ejemplo, sus exploradoras De la marca Firepark Entonces por este momento Entonces por aquí entonces señores Bueno, aquí por el momento vamos a tener entonces calidad, listo Vean, ahí como pueden ver Bueno, como siempre AKT pues no tiene una moto alistada Para uno mostrarle pues mucho más a detalle Cómo se ve pues iluminada Pero bueno, cuenta pues con sus exploradoras de la marca Firepark El otro detalle interesante de la motocicleta Que es que ahora cuenta con iluminación Footlet Ya lo vemos ahora sí en el paro frontal Ah señores, se me olvidaba Es que AKT también le incorporó exploradoras a la TTDS200 Mira, aquí como pueden ver señores También de la marca Firepark Entonces por el cual esto le aumenta pues mucho más la iluminación En esta motocicleta en caso puede ir de noche por carretera Que no tengamos buena iluminación Entonces bueno, ya con esto Vamos a tener mucha más visibilidad Porque de veras el bombillito que trae esta motocicleta Como el de la TTDR200 Eso es pésimo, malo Eso es un cucullo, mejor dicho que no alumbra nada Eso es mejor dicho Si usted no le adiciona algo más de iluminación O le cambia el bombillo frontal Cráeme que eso va a ser caída fija Entonces bueno, ese es un detalle que ya usted lo puede encontrar Entonces en la TTDS200 A la hora pues de comprarla lista Y no olviden Que tienen bono de 150 mil pesos Por la compra de la motocicleta Tanto TTDS200 Como TTDR200 Aquí tenemos otro agregado que trae la motocicleta Que es este protector acá en el disco A mi en lo personal no me gusta No me parece pues como ideal Debido pues a que la moto está hecha pues para terreno destapado Pesado Entonces se puede dañar fácilmente Debido a una piedra, algún palo Bueno, de veras pues Eso es en mi opinión personal A mi no me gusta Pero ya si usted va a utilizar para ciudad Aquí puede moverse pues en ciudad Bueno, lo puede hacer Lo puede dejar ahí A ustedes que les parece señores Déjenlo saber en acá en comentarios Comenten que les parece Si les gusta o no Bueno señores Pasemos entonces al otro agregado de la motocicleta Bueno, que trae pues Es la parte del sillín Bueno, este sillín es totalmente diferente Es mucho Es antiderlizante Por el cual hace pues de que En caso de ir usted en una bajada pronunciada Bastante fuerte Entonces no se va a deslizar mucho Debido a que es antiderlizante Bueno, detalles de la motocicleta Más agregados Bueno, en cuanto al panel de instrumentos Vemos de que sigue siendo el mismo No ha cambiado en nada Todo es igual acá Sus handcybers Siguen siendo los mismos Bueno y en cuanto a sus comandos La información básica Que ustedes suelen conocer Ah, no olviden que ya trae Este switch acá Que este es pues para activar Apagar Y encender las exploradoras Listo Desde acá lo podemos hacer A la mano fácilmente Bueno Es lo que tenemos ahí solamente Como adicionado Ah, y el puerto USB Que lo tenemos acá listo No olviden pues que ella cuenta con puerto USB Todo igual Ah, no olviden que por la motocicleta Tiene un bono de 150 mil pesos Detalle bueno 6, 6, 6 velocidades Para que tengan eso en cuenta Señores Vemos de que esta parte Acá en el disco También se le incorporó A la motocicleta Que es esta parte de acá Este protector también A la parte de la mordaza Para evitar pues de que Se ensucie Bueno, este está agregado Acá si me gusta mucho Porque esto acá evita pues de que Se ensucie mucho La mordaza Encima Bueno, es de un solo pistón Bueno, las dimensiones de la llanta Así sigue siendo la misma La anterior versión No ha cambiado nada Bueno, en cuanto a su motor Se saben que son 10 y 6.5 callos de potencia A las 8.500 revoluciones Su torque es el mismo 15 newton metro A las 6.500 revoluciones Y si tú estás mirando La motocicleta Como esa opción Esa alternativa De poner a trabajar Y quieres trabajar Conllevo Tu aplicación al instante Lo puedes hacer Debido a que cuenta Con un agregado Bastante interesante También de la marca Fyler Porque es el El soporte Para poner el teléfono En caso pues de buscar Y guiase por el GPS Lo puede hacer Vea Cuenta pues con él Para colocar su teléfono Para una dirección En caso pues de que No se la quiera utilizar Para trabajar Ahí está No se va a embarar mucho Y no tiene que hacer Un gasto pues Adicional En esto Debido pues de que Ya la moto lo trae Listo Bueno señores Capacidad del tanque Es la misma Diseño estético Es lo mismo Bueno Otro agregado Interesante En la motocicleta Que me parece Súper También Es su defensa Por el cual Entonces para una caída Cubre bien Aunque la veo Muy cortas Pero bueno Harán su trabajo Listo Es de la marca Control Como pueden ver Ustedes Miremosla por este otro lado Si ahí está Entonces bueno Este es un agregado Bastante interesante Porque eso Como le digo pues señores En caso de una caída Nos va a proteger Mucho la motocicleta Y ahora que cuenta Con exploradoras Si que mucho más Entonces Buen punto por ahí Por acá Bueno señores Ahora si vamos a hablar Cuál es su precio Qué tal les parece El precio señores Si les parece asequible O les parece muy costosa Pero para mí Bueno personal pues Me parece que está Muy buen precio 8 millones 590 mil pesos Sin documento Ese es el precio A pagar por ella Bueno aquí también Dejaré el precio En dólares Para que usted haga La conversión Con la moneda De su país Qué opinan Del precio señores Déjenlo saber En acá Comentarios Comenten Comentarios 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 Gracias por ver el video.